Elites Andinos para ti Llamando de mis amores, mi tierra donde nací Llamando de mis amores, mi tierra donde nací Por muy lejos que me encuentre, no me olvidaré de ti Por muy lejos que me encuentre, no me olvidaré de ti Tierra noble y generosa, mi tierra de mis ensueños Tierra noble y generosa, mi tierra de mis ensueños Donde vi la luz primera, también mis primeros sueños Donde vi la luz primera, también mis primeros sueños Una de bellas mujeres, de buenos agricultores Una de bellas mujeres, de buenos agricultores Por eso de orgullo digo, Llamando de mis amores Por eso de orgullo digo, Llamando de mis amores Y para ti Llamando, te cantamos con mucho amor Deleites Andinos para ti Con mucho cariño, para el ingeniero, Mitri García Báilalo, báilalo Llamando de mis amores, mi tierra donde nací Llamando de mis amores, mi tierra donde nací Por muy lejos que me encuentre, no me olvidaré de ti Por muy lejos que me encuentre, no me olvidaré de ti Tierra noble y generosa, mi tierra de mis ensueños Tierra noble y generosa, mi tierra de mis ensueños Donde vi la luz primera, también mis primeros sueños Donde vi la luz primera, también mis primeros sueños Con sus cerros y quebranas Paisajes de mil colores Con sus cerros y quebranas Paisajes de mil colores Atraen al forastero, Llamando es el primero 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 Gracias.